Hola a todos. Hoy os voy a hablar sobre la oración de contemplación, es decir, la oración de quietud y la oración de unión. Como recordáis, en los cuatro vídeos anteriores en los que hablé de cómo oír a Dios con la oración mental, os conté que hacía falta bien poca cosa. Algo tan necesario no podía ser un bien escaso en la naturaleza. Así que una persona puede oír a Dios sin ni quiera estar confesado. Sin embargo, lo que voy a contar hoy requiere cierta preparación, porque se trata de llegar muy cerca de Dios, probablemente la cosa más maravillosa que nos pueda suceder en la Tierra, la oración de contemplación. Y en primer lugar, voy a explicar la esencia, en qué consiste. La oración de contemplación no es observar la naturaleza y a continuación admirarse de las obras tan hermosas que ha creado Dios. Eso está muy bien y ayuda mucho a la piedad, pero no es contemplar, como se entiende teológicamente. La oración de contemplación es un don de Dios. Y efectivamente lo puede conceder después de hacer ese tipo de actos externos. Pero es más bien un movimiento interior lo que facilita este tipo de oración. La oración de quietud, que es el primer escalón de la oración contemplativa, consiste en la captura por Dios de nuestra voluntad. Ya sabéis que cuando digo voluntad, en realidad es el amor. El amor ya sabéis que es la fuerza de la voluntad en el hombre, según dijo San Agustín. Así que cuando nosotros notemos que nuestra voluntad está como muy metida en Dios, está como atenazada por su acción, por su actividad, estamos en quietud. Y cuando esa acción divina alcanza también al intelecto, que es la otra parte espiritual del hombre, entonces estamos en unión contemplativa. No sé si conocéis la vida de Marcel Van, que era un chaval de 16 años en aquella época, era postulante redentorista, y en su convento hacía oración mental, muy a menudo. Voy a leer un ejemplo de cuando alcanzó en esa oración mental la quietud. Jesús le dijo, Y ahora, contesta Marcelo. Oh, mi Jesús, te quiero mucho. ¿Cómo es posible que las palabras que acabo de oír me hayan emocionado tanto? Me han hecho llorar, y la causa de mis lágrimas no ha sido el temor al sufrimiento, sino la intimidad de tus palabras. Sé muy bien que tu amor jamás consentirá alejarse de mí por mucho tiempo. Conociendo tu debilidad y mi profunda miseria, no puedo no estar un poco impresionado. Me entrego por entero, tal como soy, a las llamas de tu amor. Esto, que viene recogido por escrito, porque él hacía su oración así, con papel y boli, es un ejemplo de la acción privilegiada de Dios sobre la voluntad humana. En este caso, una manifestación práctica, las lágrimas. Habitualmente, cuando llegamos a quietud o a unión, ocurren cosas externas también en nuestro cuerpo, que disfruta de esa actividad divina en el alma. Y a veces, pues, se manifiesta con lágrimas. ¿Cómo se puede llegar a esa situación? ¿Cómo podemos llegar a que nuestra oración mental pase a contemplación? Pues voy a dar cinco pasos, cualquier otra persona podría decir otros cinco, pero yo creo que estos cinco son un buen resumen. Haciendo estas cinco cosas, propiciamos que, a cabo de más bien poco tiempo, se logre la unión. Y en primer lugar, la confesión frecuente. La confesión frecuente es necesaria para llegar a esta parte más alta y más superior de la vida de oración. Un alma que no sea amiga de Dios, es decir, que no esté en gracia de Dios, que tenga algún pecado mortal, es muy difícil que llegue a esa intimidad tan profunda con el Señor. Cuando uno comete un pecado mortal, lo sabe porque se reúne tres características. Materia grave. Materia grave es lo normal, lo que consideramos todos como materia grave. robar más de una cierta cantidad, matar, consentir pensamientos impuros, no digamos ya hacer actos impuros, no ir a misa los domingos, que es un mandamiento de la Santa Madre de la Iglesia. Es decir, cuando hay materia grave, se cumple la primera condición. La segunda es advertencia plena. En el ejemplo del pensamiento impuro, la advertencia está clara. Uno puede estar mucho tiempo, a lo mejor, con un pensamiento impuro y no advertir que lo está teniendo. En el momento en que uno se da cuenta de que está en una situación peligrosa, ahí viene el límite, la frontera en la que se puede cometer pecado. Si a continuación admitimos ese pensamiento, lo que se llama consentimiento perfecto, si consentimos, es decir, quiero seguir pensando en eso, entonces cometemos un pecado mortal por consentimiento, de un pensamiento impuro. Y así con todos los pecados. Si fallan alguna de esas tres condiciones, no hay pecado mortal. Hay vida de Dios en el alma todavía, aunque haya pecados veniales, que debemos evitar, por cierto, con todas nuestras fuerzas. Un ejemplo de por qué la confesión ayuda mucho a alcanzar esa vida cercana a Dios, esa oración elevada. Yo tengo un sobrino, del cual ya os he hablado alguna vez, que, por desgracia, continúa sin ir a misa habitualmente y tampoco sabe rezar, salvo lo que le he explicado sobre la oración mental. Y este chaval, después de haber leído la página de mi blog donde explica el resumen de cómo hacer oración mental, le dije, mete oración mental y después pon blog en la búsqueda de Google. Y actualmente sale la primera entrada. Ahí te metes en ese primer blog, en la primera página web que te sale y aparecerá el resumen de lo que tienes que aprender. Y el hombre lo hizo así, se metió, lo leyó, que se tarda poco en leer y a continuación se puso a hacer oración mental y ha conseguido muchas cosas. Una de ellas, el último viaje que hice a verle, nos fuimos a confesar. Él accedió y se preparó, le ayudó a prepararse un poco y cuando acabó la confesión asistimos a misa. Bueno, pues durante la comunión vi cómo hacía oración mental porque sacaba el móvil y le escribí en el móvil, nada más muy rápido y anotaba cosas. Bueno, al acabar la misa me pregunta, oye tío, esto que me pasa a mí es normal, ¿sabes qué me ha pasado? estoy completamente erizado y me parece que es porque el Señor me ha concedido lo que estaba pidiéndole. Yo estaba diciéndole al Señor que si por favor podía hacer que un amigo mío que tengo que está poniéndole los cuernos a su novia que está en Inglaterra, pues que no lo haga, que se porte bien con ella. Y entonces el Señor me ha contestado que Él se ocuparía de este asunto. Bueno, ha sido acaba la conversación e inmediatamente me ha llamado este amigo que hacía muchos meses que no le veía. Y claro, esa casualidad que no es casualidad pues me ha puesto los pelos de punta. Eso es oración y de hecho claro que sí y de la más elevada. Cuando el Señor quiere y se mete en el alma y captura la voluntad, por ejemplo, el amor nos llena de amor, se nos eriza a veces la piel. Igual que habla el Evangelio de estremecimiento en algunos momentos. Es eso precisamente. Es emocionarse tanto que te captura el amor, el Señor. En segundo lugar, el diálogo con Dios. Lo que más favorece la oración de contemplación es la oración mental bien hecha y abundante. Y esas dos características bien hecha y abundante no están de más. Bien hecha, yo considero oración bien hecha cuando si estamos media hora tratando de oír a Dios pues más o menos la media hora es de oración y no hay interrupciones. Claro, ¿cómo lograr eso? Apagando el móvil. El móvil es un arma en nuestra contra. Por tanto, cuantas menos tengamos de armas en nuestra contra mucho mejor. Otra muy importante y muy frecuente es el no escribir. Cuando uno no escribe a lo mejor de 30 minutos de oración aprovecha 5, 10 si eres una persona pues muy cerebral muy fría y que utiliza mucho el intelecto. Pero lo normal 2, 3 minutos. Por eso recomiendo tanto escribir. Escribir todo el diálogo. No voy a entrar en ese tema que ya he hablado abundantemente en otros momentos. En tercer lugar, se recorta tiempo muchas veces por las urgencias. Cuando uno se pone a rezar a mediodía o momentos en que hay mucha actividad lo normal sea que las urgencias recorten nuestra oración o por delante o por detrás. Yo siempre aconsejo levantarnos media hora antes. Levantándonos media hora antes conseguimos muchísimo. Primero, agradar a Dios porque a quien madruga Dios le ayuda. En segundo lugar, que nadie nos moleste. Por eso, la inmensa mayoría de la gente que llega a hacer verdaderamente oración mental pone en el despertador media hora antes. Ese podría ser el propósito más importante de esta charla que voy a dar hoy. Pero claro, no basta con eso. No basta. Hace falta que la oración pues dure mucho tiempo para poder llegar a la unión, por ejemplo. Si no dura tanto, también se puede conseguir. Con sesiones de un cuarto de hora del día, a lo mejor pasando muchos años, pues se alcanza. Porque esto funciona un poco por acumulación. Es como una carga de batería en enchufe de electricidad. Si estás más tiempo, pues se carga más tiempo la batería. Se carga más. Alcanza mayor nivel. Esto que voy a contar ahora es un hecho real. Algo que pasó en la iglesia de Saint-Jacques en París. Allí, en la puerta de la iglesia, habitualmente, pues había una persona. Un mendigo. Un mendigo cuyo compañero más entrañable era la botella. Tenía cirrosis hepática y otras enfermedades y se notaba hasta en la tez. La tenía así como muy cetrina. Bueno, pues este hombre un día una señora que ayuda mucho al párroco lo vio en el primer banco de la iglesia dirigiéndose al señor en silencio y le sorprendió porque no sabía que rezaba. Y entonces estuvo como espiándole y se dio cuenta de que llevaba una hora de oración y en ese momento lo interrumpió. Le dijo oye, Paul, llevas una hora rezando silencio delante del señor. Es que le dices interiormente oraciones vocales y él dijo no, si es que las olvidé de pequeño. Actualmente lo único que hago cuando me pongo delante de Jesús es decirle hola Jesús soy yo Paul y vengo a verte. Y ya no sé qué más decirle pero eso sí estoy aquí haciéndole compañía. Bueno por un momento la señora pensó que la verdadera indigente era ella le había dado una gran lección de cómo hacer oración el caso es que pasan los días y se da cuenta esta señora que desaparece de la iglesia preocupada llama por teléfono a los hospitales cercanos y se da cuenta que estaba en uno de ellos en urgencias acude al hospital y lo habían metido en la uci al día siguiente cuando acude se da cuenta que está sentado perfectamente bien en el borde de la cama peinado afeitado bien vestido y sonriente y cuando la ve le saluda y le dice oye Paul te has mirado al espejo estás completamente cambiado te vi muy mal cuando vine a verte en la uci y sin embargo ahora eres como otra persona y entonces reconoció Paul sí yo estaba muy mal en la cama y en ese momento vi a una persona de pie al pie de mi cama que me miraba y me sonreía y era hermosísima y me dijo hola Paul soy yo Jesús y vengo a verte bueno esto que cuento le sucedió a una persona que había olvidado todas sus oraciones porque no es que practicara mucho y sin embargo por estar una hora delante del señor tratando de hacer oración con cariño con el corazón pues alcanzó una oración muy elevada no quiere decir que para poder llegar a unión haga falta ver siempre a Jesús en una aparición la unión es otra cosa totalmente distinta pero cuando se te aparece el señor habitualmente está uno ya en unión por eso digo que el tiempo también cuenta cuanto más dure nuestra oración antes llegaremos a la vida contemplativa en tercer lugar la cruz cómo nos comportamos cuando vienen golpes la vida maltrata a casi todo el mundo entonces hay personas que ante la cruz se rebelan huyen de ella rápidamente se quejan incluso maldicen a Dios y hay personas que por lo contrario cuando llegan esos momentos peores que calificamos de peores pero que en realidad no siempre lo son en esos momentos dan gracias porque se dan cuenta del tesoro que están adquiriendo normalmente Dios permite los sufrimientos para coger esos tesoros claro si los despreciamos si los ignoramos o no digamos ya si nos rebotamos con el señor los desperdiciamos o incluso más y al contrario si damos gracias esa palabra tiene como si un poder mágico yo siempre digo dar gracias San Alfonso María de Ligorio lo decía con un lenguaje mucho mejor él decía siempre la conformidad con la voluntad de Dios o sea él decía textualmente cuando hay gente que dice que calor insoportable que frío tan espantoso que desgracia más grande me ha sucedido qué suerte tan lastimosa tengo qué tiempo tan triste estoy pasando todo eso es falta de conformidad con la voluntad de Dios bueno pues que lo diga esto un doctor de la iglesia por cierto sabéis que hay 36 doctores de la iglesia bueno pues es el doctor ya se ha considerado como el más importante de la edad moderna pues que un doctor de ese calibre diga esto algo tendrá que ver con la vida interior por eso recomiendo vivamente recordar la palabra gracias en esos momentos salvando las distancias porque esto no lo considero realmente una cruz pero el otro día me dijo un amigo que había pasado mis vídeos de Youtube a 40 o 50 familias lo cual me alegró muchísimo pues sabes las familias están contentísimas con tus vídeos mira lo que me dijo el otro día una mujer pues esos vídeos son una maravilla porque yo se los pongo a mis dos hijas y se duermen inmediatamente son una maravilla esto es lo que trato de decir que cuando notamos esa bajada ese bajón dar gracias ese es el momento más importante porque si lo aprovechamos nos unimos más rápidamente al Señor el Señor permite esas esas golpes entremezclándolos con las alegrías porque si solamente hubiera alegrías no alcanzaríamos la unión con Él en cuarto lugar durante todas tus oraciones mentales intenta callarte un momento ese momento de cuánto puedo ser 5 minutos 6 10 minutos habitualmente no se puede lograr mucho tiempo porque cuando uno deja de escribir o deja de dialogar con Dios en la oración mental normalmente lo que sobreviene es la distracción el meternos en mil asuntillos que tenemos entre manos pero si logramos esos 5 minutos 3 4 5 minutos es como un entrenamiento que ayuda a alcanzar lo que se llama el recogimiento pasivo que es el primer escalón de la oración de quietud cuando notamos que ese atenuar pasiones que expliqué en mis primeros vídeos se logra sin esfuerzo eso es recogimiento pasivo ya es contemplación y eso se logra o se favorece buscando momentos de silencio absoluto cuando digo silencio no se trata solamente de palabras pronunciadas con la boca se trata también de callarse internamente sin decir frases internas con el pensamiento es decir se trata de no pensar en nuestras cosas y mantenernos un poco como si dijéramos en blanco ¿por qué es tan favorable eso a la oración de contemplación? pues porque sale en las escrituras si os acordáis en el éxodo en el capítulo 14 versículo 15 Moisés estaba concentrado haciendo oración en silencio y lo veían hacerla así y en ese momento en que parecía que estaba como queriendo asaltar a Dios con su silencio en ese momento le dijo Dios ¿por qué me das gritos? no me grites tanto es sorprendente que el Señor llame gritos a algo que es absolutamente silencio y ya sabemos cómo rezaba Moisés a quien el Señor le calificaba que hablaba como un amigo habla con otro amigo nosotros cuando guardamos silencio nuestra voluntad se fortifica coge como galones fuerza esto no es que me lo haya inventado yo lo dijo Santa Teresa de Jesús lo voy a leer en dejando de obrar el entendimiento no lo pueden sufrir algunas personas y por ventura entonces engorda la voluntad y toma fuerza y no lo entienden ellos es bueno callarse en la oración dicho por una doctora de la iglesia una de las cuatro doctoras de la iglesia así que buscar el silencio mientras podamos si vemos que hay un momento que ya pues se nos va la cabeza y empezamos a mariposear por nuestros asuntos volver otra vez a la escritura o a dialogar con el Señor pero mientras podamos silencio San Pablo VI cuando fue a Calcuta que por cierto es una de las reuniones más grandes que ha asistido con cuatro millones de asistentes eso es mucha gente sobre todo teniendo en cuenta que católicos en India hay 500.000 y él se sorprendió muchísimo de la cantidad de gente que fue a verle hasta el punto que le dijo al que le acompañaba que era un catedrático de historia de las religiones le dijo ¿ha visto cuánta gente ha venido a ver al Papa? y él contestó al catedrático este no han venido a verle han venido a que usted les mire a ellos porque para un oriental la mirada de un santo fortifica ilumina purifica el alma cuando hablamos de un santo pues hombre es verdad que te fortifica te purifica te ilumina pero cuando es Dios el que nos está mirando esa mirada tiene un poder especial que se amplifica cuando uno guarda silencio guardando silencio quitamos barreras a esa mirada de Dios que es lo que es verdaderamente interesante de la oración en concreto la oración mental y más en concreto de la oración de contemplación silencio si se puede y luego en quinto lugar arriba ese ánimo arriba ese ánimo la oración de contemplación no es para especialistas no hace falta esperar años y años y años para lograrla voy a leer algo que me sorprendió mucho un forero uno de los que me escribe en los foros estos de Youtube me dijo lo siguiente en un correo electrónico pues como no soy más que un novato en el mismo momento en que recibí tu correo hice caso y volví a la oración de charla con Dios y bolígrafo aunque esto último no lo había dejado del todo primera sorpresa todo resultó fácil segunda además alegre aunque a ratos era ardua ha habido un cambio fundamental ya no somos dos ahora aparecen y desaparecen con cierto desorden los demás componentes de las dos trinidades de las dos sagradas familias el primer bombazo fue una aparición de Dios Padre y luego otra de Nuestra Señora como chispazos en visión mental pero reales y potentes el Espíritu Santo hace menos ruido pero está más presente y de San José tiro yo que me hace mucha falta evidentemente no digiero bien toda esta riqueza y estoy como un niño con unos juguetes desproporcionados para su capacidad permanentemente tengo ganas de orar mentalmente y cuando me escapo hago una hora del tirón aunque mal hecha si lo tengo más liado durante el día me quedo por la noche y media hora procurando no dormirme por lo general mi calidad en el diálogo con Dios es horrible lo paso mejor en los autobuses o caminando es muy sorprendente por lo menos para mí me sorprende dos cosas primero que es una persona que lleva muy poco tiempo haciendo oración mental de recogimiento como lo explico en los demás vídeos y en el blog y segundo que este rato de oración de unión lo alcanzó en un autobús esto me alegró porque a San José María también le sucedía voy a leer un texto en el que este santo este gran santo habla de su oración más elevada en un tranvía dice día de Santa Edubigis 1931 quise hacer oración después de la misa en la quietud de mi iglesia no lo conseguí en Atocha compré un periódico el ABC y tomé el tranvía a estas horas al escribir esto no he podido leer más que un párrafo del diario sentí afluir la oración de afectos copiosa y ardiente así estuve en el tranvía y hasta mi casa como veis para lograr la oración contemplativa no hace falta retirarse del mundo basta con practicar durante mucho tiempo la oración mental sin distracciones como os he explicado para acabar si os ha gustado este vídeo pinchar por favor el pulgar para arriba y suscribiros que está justo un poquito más abajo el enlace muchas gracias